Saludos amigos del Cacharro, soy Miguel Morales y yo Víctor Pérez y desde las oficinas de Sony en España tenemos algo muy especial para contaros. Esto que veis aquí se trata del Xperia Touch, un proyector que hace las funciones de móvil, de tablet, incluso podemos proyectar contenido multimedia y nos puede servir para nuestras reuniones de trabajo. Lo hemos probado. ¿Queréis saber qué nos ha parecido? No os perdáis este vídeo. La apuesta de Sony por el hogar o el entorno de trabajo conectados pasa por el Xperia Touch, un proyector táctil con las funciones de un smartphone o tablet que harán las delicias de los más geeks. Gracias a él podréis convertir cualquier mesa en una superficie táctil inteligente con hasta 10 puntos de presión perfectamente delimitados con los que podremos interactuar varias personas en el mismo entorno. Cuenta con una resolución de 1366 x 768 píxeles con un sistema operativo Android más malo, micrófono, acelerómetro, una cámara de 13 megapíxeles para hacer videollamadas, batería interna para poder llevarlo a cualquier parte y conexión Miracast. También es capaz de detectar presencia humana gracias a un sensor de imagen térmica. Además cuenta con conexión micro USB, USB de tipo C, micro HDMI, conexión NFC y Bluetooth. Pues hasta aquí nuestras primeras impresiones del proyector de Sony, el Xperia Touch. Ya sabéis que tenéis toda la información en nuestra página web y que en cuestión de unos meses o unas semanas tendréis el análisis más completo. Ya sabéis que podéis dejarnos un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si queréis que os avisemos cuando tengamos el análisis disponible o dejarnos un comentario si tenéis alguna duda. Nosotros lo vamos a leer como siempre desde aquí, computerhoy.com. ¡Hasta luego!